Señale la alternativa correcta con respecto a la tuberculosis y el embarazo, ¿no? TBC y gestación no es muy frecuente, pero sí se puede dar, ¿no? Generalmente por el miocobacterio en tuberculoso, ¿no? La tuberculosis pulmonar durante el embarazo va a producir un aumento en el parto, ¿no? Perdón. En los partos prematuros, en la mayoría va a haber restricción de crecimiento, ¿no? Y los recién nacidos de bajo peso y va a aumentar seis veces la tasa de mortalidad perinatal, ¿no? Si no se tiene un tratamiento adecuado. El tratamiento de la mujer embarazada es la misma que en la no grávida, ¿no? Salvo con algunos medicamentos que pueden ser teratogénicos, ¿no? Sobre todo en el primer trimestre. En el primer trimestre, como en cualquier otro tipo de medicación, la principal preocupación es el riesgo de teratogénesis, ¿no? Y eso nos va a determinar los farmacéuticos que vamos a utilizar. Solo en el primer trimestre. De los cinco fármacos de primera línea, la estectomicina es el que ha sido observado con toxicidad variable, ¿no? Que afecta el octavo par, ¿no? Producido es ototóxico y esto puede persistir durante toda la gestación. Es por eso que la estectomicina generalmente en gestantes no se debe dar, ¿no? Refapicina, isonacida, etambutol pueden darse con seguridad ya que su empleo y han hecho estudios, la frecuencia de la normalidad observada en efectos no supera la frecuencia ya de efectos no expuestos al fármaco antituberculosos, más o menos en 1 a 6%, ¿no? Este, el etambutol también es tóxico, ¿no? Pero sí se puede dar. Entonces, más cuidado tenemos que tener en el primer trimestre. Isonacida, refapicina, etambutol van a atravesar la placenta, ¿no? Y los valores y los niveles que tenemos, que le damos a la mamá, van a llegar igualito al feto, ¿no? En el mismo nivel. La isonacida va a ser secretada por la leche materna y el lactante solamente va a recibir 20% de la droga y de las demás 11%. Entonces, más, si le damos isonacida va a recibir más que las demás drogas, ¿no? Esta también es pregunta de examen, ¿qué fármacos antituberculosos atraviesan la placenta, ¿no? Isonacida, refapicina, etambutol. Ya, entonces, vemos. No se presenta durante la exposición, es falso, ¿no? Generalmente, en el hospital donde yo trabajo, la mayoría de veces tengo concomitante con tuberculosis. ¿Es una indicación para interrumpir el embarazo? No, ¿no? Porque si le damos tratamiento, la paciente va a ir bien, ¿no? No se va a complicar, a menos que tenga concomitante alguna otra enfermedad, ¿no? Por ejemplo, HIV. Ahí sí las pacientes ya hacen meningitis tuberculosa, otras complicaciones que afectan ya a la misma paciente y por ahora el embarazo, ¿no? Y la interrupción ya va a depender de cómo está la mamá. ¿Es una buena razón para sospechar de TBC en el infante vivo? Si le damos tratamiento, no tendríamos por qué sospecharlo, ¿no? Pero igual le tienen que hacer los exámenes. ¿Es una indicación necesaria? No. No es una indicación necesaria que la paciente tenga tuberculosis. Puede dar parto normal. Entonces, ¿cuál es la correcta? Se puede tratar con el mismo esquema de quimioterapia a largo plazo usado en mujeres no embarazadas, ¿no? Es el mismo esquema para las dos. Esa es la respuesta. Con relación a la etiología de la relajación del piso pélvico en continencia urinaria de esfuerzo, ¿cuál es el diagnóstico incorrecto? Bueno, entonces, tenemos varias causas de debilidad del suelo pélvico, ¿no? De las cuales la mayoría es por la multiparidad, ¿no? La menopausia, por el hipoestrogenismo, también va a causar una debilidad del suelo pélvico. Si tenemos cirugías previas, ¿no? Por ejemplo, una episiotomía, hacer una bartolinitis, van a reducir la pérdida de fuerza y la elasticidad de la zona. También nos puede producir una debilidad del suelo pélvico. La misma obesidad, ¿no? Porque está como un aumento de, ¿cómo se llama? Métodos de valsalva, ¿no? Hay una compresión, la misma obesidad también puede producir sobrepeso, ¿no? El sobrepeso va a causar una debilidad del suelo pélvico. Al igual que el estreñimiento, ¿no? Por el aumento de la fuerza, enfermedades pulmonares crónicas que paran tosiendo, ¿no? El cargar un peso excesivo, ¿no? Pacientes que en el mismo trabajo tienen una carga de peso extra mayor de lo que deberían cargar. Y la misma herencia se ha visto que hay factores hereditarios que hacen que aumente ya este, de por sí, esta debilidad del suelo pélvico. ¿No? Entonces, lo incorrecto. Atrofia genital por menopausia está, eso sí es, ¿no? La atrofia genital nos puede, por la menopausia nos puede dar una debilidad del suelo pélvico. Debilidad congénita del piso pélvico también puede haber porque hay un factor hereditario, ¿no? Enfermedad pulmonar crónica, bueno, si tose crónicamente también va a haber una debilidad, ¿no? Traumatismo obstétrico, como ya hemos visto, episiotomía, ¿no? Que haya tenido un desgarro vaginal de cuarto grado, ¿no? Ya nos puede tener una debilidad, ¿no? Infecciones crónicas de las biosurinarias no tienen ninguna relación con la debilidad del suelo pélvico, ¿no? Esa sería la incorrecta. Ya, paciente que se realizó un cono frío, ¿no? Cuya anatomía patológica reporta un carcinoma epidemoide invasor, o sea que ha pasado ya la capa basal, de menos de 5 milímetros de profundidad del estroma, ¿no? Según la FIGO, ¿qué estadio corresponde? Hay que saber cuál es el estadio. Entonces, en el cáncer de estérvix, el estadio cero es el carcinoma in situ. Bueno, el carcinoma in situ no ha pasado a la membrana basal, ¿no? Una vez que ya pasa la membrana basal, ya es un carcinoma, es un estadio 1, ¿no? Que es limitado al cuello, que se divide en dos grupos, el A y el B. El A es el carcinoma preclínico y solamente puede ser diagnosticado por biopsia, como en el caso de la paciente, por cono, ¿no? El A1 es una invasión del estromal menos de 3 centímetros y superficie menos de 7 milímetros, ¿no? Y la 2A2, que es la invasión del estromal, de 3 a 5 milímetros y de la superficie menor de 7 milímetros, ¿no? La 1B son lesiones mayores a estas de acá, a las que se han visto anteriormente, ¿no? O sea, mayor de 5 y mayor de 7. El estadio 2 es cuando ya se va fuera del cuello del útero, ya sobrepasa la pelvis y puede llegar a la vagina, ¿no? Sin llegar al tercio inferior, solamente superior. La 2A no toma paramétrios y la 2B afecta paramétrios. Esta es otra pregunta de examen. Este paciente que tiene afectación de paramétrios, 2B, ¿no? Esa es otra pregunta de examen. El estadio 3 ya llegan a la pared pélvica y al tercio inferior de la vagina, ¿no? Pueden causar hidronefrosis, ¿no? Por la contiguidad o anulan una función de un riñón, ¿no? La 3A se extiende al tercio inferior de la vagina y la 3B ya va a producir alguna compresión de la pared pélvica o hidronefrosis, ¿no? O anula un riñón. Y la 4 ya es cuando sobrepasa la pelvis, ¿no? Afecta ya la mucosa de la vejiga del recto. La 4A se va a los órganos adyacentes, ¿no? Vejiga recto y la 4B ya cuando va a metástasis a distancia, ¿no? Entonces, viendo esta clasificación, tenemos una paciente que tiene una invasión del estroma de 5 milímetros, ¿no? No dice más. Entonces, un estadio 1 a 2, pero en la respuesta solamente ponen 1A, ¿no? 1A. Entonces, esta sería la respuesta. Ya. La fisioterapia a través de los ejercicios de Kegel tienen un rol importante en el tratamiento médico de la incontinencia urinaria de esfuerzo. ¿Qué estructura del piso pélvico refuerza fundamentalmente? Los músculos púococigios, ¿no? Y son ejercicios designados para fortalecer estos músculos. Los ejercicios de Kegel. También están recomendados para evitar alteraciones comunes como la incontinencia urinaria de esfuerzo y también para facilitar el trabajo de parto, ¿no? También se utilizan en psicoprofilaxis para ayudar a reforzar estos músculos para el parto normal, ¿ya? No solamente para incontinencia urinaria, que también a veces es pregunta de examen. Entonces, vimos qué era él, qué refuerza de los ejercicios de Kegel, los músculos púococigios. ¿Qué son seccionados, dónde? En la episiotomía, ¿no es cierto? Mediana lateral. Nadie está durmiendo ya. Mujer de 48 años con hemorragia uterina normal y examen pélvico normal. ¿Cuál de las siguientes patologías es más importante descartar? Acuérdense, 48 años, perimenopáusica con hemorragia normal y examen pélvico normal, hemorragia uterina anormal. Posmenopáusicas. Causa más frecuente es por estrógenos exógenos, ¿no? Terapia estresada, no terapia de reemplazo hormonal. Hay una vaginitis o endometritis, ¿no? Pólipos endometriales cervicales más un 10% y preplaza endometrial en un 5% y diversos cánceres, pues, ¿no? De cáncer de cervis, de útero, sarcoma, curúnculo oretral y traumatismos, ¿no? Entonces, dentro, hay que preguntar si la paciente está recibiendo terapia de reemplazo hormonal, probablemente esa sea la causa, ¿no? Del sangrado, ¿no? Con examen normal. Pero también tenemos que descartar patologías, ¿no? Como el cáncer. Entonces, en una mujer de 48 años, un aborto, no lo vamos a pensar, ¿no? Hemorragia anovulatoria y esta perimenopausia, más generalmente es en edad fértil, pero también puede haber en posmenopausia, ¿no? Pero no se ve tan frecuente, ¿no? Este, mioma uterino, ¿no? Estaba en pélvico normal, no han encontrado útero aumentado de tamaño, ¿no? Y polipo endometrial, tampoco, ¿no? No han encontrado nada en el examen. Entonces, lo más frecuente que tenemos que descartar, el más importante, sería un adenocarcinoma endometrial, ¿no? Es, acuerden, mujer mayor de 45 años con hemorragia uterina. Y acá, si los deberían puesto que está tomando terapia de reemplazo hormonal, probablemente sea por el uso de hormona estógena, ¿no? Y también la hiperplase es lo que tenemos que descartar. Si le ponen acá hiperplase. Ya. El cuadro clínico de herpes, de herpes genital, está caracterizado por, el herpes genital está producido por el herpes virus tipo 2, ¿no? Que es el más frecuente. Este, ¿cuáles son los síntomas? Generalmente vamos a encontrar ampollas pequeñas, dolorosas, que van a tener llenas de líquido, de líquido claro, ¿no? Este, generalmente se encuentran en las áreas, por ejemplo, en los labios externos, en la vagina, a veces también en el cervix, alrededor del ano, en los músculos y en los glúteos, ¿no? Cuando esta ampolla ya se comienza a romper y se forman las úlceras, es donde ya son muy dolorosas, ¿no? Este, las cuales finalmente se forman costra y sanan a los 7, 14 días, ¿no? Y la mayoría de casos puede acompañarse con disuria por contiguidad, ¿no? De la zona. Este, como ya les había comentado, el herpes, por más, solamente le estamos dando sintomáticos y le damos aciclovir tópico o bioral, ¿no? Porque no va a disminuir solamente para que no broten más, ¿no? Pero ya va a durar lo que tiene que durar y si duele mucho le podemos dar un sintomático, ¿no? Pero no va a hacer que desaparezca, ¿no? Entonces, ¿es una erupción mácula-papilar que afecta solo a genitales externos? No, ¿no? ¿Lesiones papulomatosas confluentes con dolorosas y malolientes? No. ¿Úlcera genital solitaria de adenite regional? ¿Esto qué es? ¿Úlcera genital solitaria con adenite regional? Ajá. Chancroides, ¿no es cierto? Úlcera genitales acompañadas de bubón inguinal. El problema de la mano, ¿cierto? Y vesículas dolorosas rodeadas por inflamación difusa, dolor en genitales y disuria. Es la respuesta, ¿no? Vesículas, son vesículas. Esa es la respuesta. Ya. Paciente con amenorrhea primaria, ¿no? Esto va a complementar la respuesta que habíamos visto del uso de progestágenos, ¿no? La test de progestágenos. Este... En la paciente con amenorrhea primaria, ¿no? Le hacemos un test de progesterona, el cual ha salido negativo, ¿no? El test de estrógeno progestágeno le salió positivo, ¿no? Y su FSH está muy elevada y el LH y la prolactina están normales. ¿A qué patología nos corresponde, ¿no? Entonces, para eso tenemos que hacer nuestro test, ¿ya? Entonces, en el estudio de amenorrhea tenemos cuatro etapas, ¿no? En la primera etapa vamos a ver si la amenorrhea no es por un trastorno hormonal, ¿no? Ya sea tiroides o prolactina, ¿no? Si le hace esas pruebas. Si sale positivo es por eso. Si le hacemos una prueba de progestágenos, ¿no? Este... Si sale positivo, ¿no? Y la prolactina y la TSH están normales, como ya habíamos visto es por ar anovulación, ¿no? Todo está normal y le faltaba el pico del LH, ¿no? Y eso es lo que le hemos dado con la progesterona. Y si la prolactina está la hipoprolactinemia, pues, ¿no? Entonces, si el test de progestágenos nos sale negativo, tenemos que buscar otra causa. Y hay que darle estrógenos más progestágenos para ver si regla, ¿no? Si la prueba nos sale negativa, probablemente sea algo que está obstruyendo por lo que no salga la menstruación, ¿no? Es un órgano efector en el tracto de salida, ¿no? Si la prueba de progestágenos sale positiva, hay una falla en la estereogénesis, ¿no? Hay una falla ovárica, ¿ya? Este... Tenemos que medir, aparte, FSH y LH para ver de dónde es la causa. ¿No? Si es hipotálamo o hipófisis, ¿no? O es ya en ovario, ¿no? Este... Se mide la FSH y la LH. Si esta sale baja, ¿no? O normal, hay que hacer un ataque de la silla turca, ¿no? Probablemente sea un problema de arriba, ¿no? Hipófisis y hipotálamo. Y si sale alta, es por falla ovárica, ¿no? ¿Por qué? Por mecanismo de retroalimentación, ¿no es cierto? Si la FSH está alta, es porque falta estrógeno, no está produciendo, ¿no? Entonces, hay una falla ovárica. Entonces, viendo todo esto, como vamos a responder la anterior, nos dice, test de progestágeno negativo, ¿no? Como está negativo, no es por problema de anovulación. Y si le da test de estrógeno, progestágeno, nos sale positivo. Entonces, si nos sale positivo, tenemos que descartar que no sea de hipotálamo hipófisis o de ovario, ¿no? Entonces, le medimos la FSH y la LH. Si la FSH está elevada y la LH y la prolactina son normales, es probablemente por una falla ovárica, ¿no? Una falla ovárica. Y su eficiencia hipotálamo hipófisis, nos hubiera salido esto bajo, ¿no? Nos hubiera salido bajo. En ovario poliquístico, hubiera sido positivo el test de progestágeno, ¿no? En el prolactinoma, también nos hubiera salido alta la prolactina al inicio, ¿no? Y el síndrome de Asherman, lo podríamos ver si es que nos sale todo negativo, ¿no? Si nos hubiera salido el tracto de salida, como vieron en esta de acá. En esta de acá. Si la prueba de estrógenos nos hubiera salido negativa, ¿no? Tenemos que buscar una causa de por qué no está sangrado si todo está normal. Entonces, esa sería la respuesta. Insuficiencia ovárica. Ya. ¿Cuál de las siguientes alternativas no corresponde a la endometriosis moderada a severa, ¿no? La endometriosis es la aparición o crecimiento de tejido endometrial que está fuera del útero, ¿no? Sobre todo en la cavidad pélvica, en los ovarios, detrás del útero, por eso produce retrofixión, endometriosis, en los ligamentos uterinos y en la vejiga, ¿no? Y en el intestino. La mayoría son asintomáticas, en un 50%, pero los pacientes también se pueden quejar de dolor, ¿no? La dolor pélvico crónico, primera causa, endometriosis. También pueden tener dispareunia y la causa de la más pulmón, infertilidad, ¿no? Hay hipermenorrea o amenorrea, ¿no? Y trastornos intestinales, dependiendo si el implante está en el intestino, ¿no? Va asociado con el aumento de CA-125 y el CA-19-9, ¿no? Este, el, ¿cómo se llama? El CA-125 y el CA-19-9 no son diagnóstico. No nos sirven como diagnóstico ni para endometriosis ni para cáncer de ovario, porque pueden estar aumentados en varias patologías. ¿Para qué nos sirve? Para hacer seguimiento, ¿ya? Solo seguimiento. Entonces, si está aumentado, nos puede, nos quiere decir que hay algo, pero no nos dice exactamente qué. ¿Cuál de las siguientes alternativas no corresponde a la endometriosis moderada severa, ¿no? Dismenorrea secundaria, si hay. Dispareunia, también. ¿Va a quejarse de dolor pélvico crónico, sí? Su fertilidad, también. Lo que va a tener es CA-125 aumentado, no disminuido, ¿no? Entonces, sería la que no corresponde. Ya. ¿Cuál de las siguientes características? No corresponden a la hiperplasia superrenal congénita, ¿no? La hiperplasia superrenal congénita nos va a ir con déficit de 11 hidroxilasa, 17 hidroxilasa, 21 hidroxilasa, y déficit de la 3-beta-ol-deshidrogenasa, ¿ya? Generalmente, nos va a venir con periodos menstruales anormales o incapacidad para menstruar, verá menorrea, aparición temprana de vello púbico axilar y también del apetito sexual. Crecimiento excesivo de cabello o vello facial, ¿no? Por el cortisol aumentado, va a tener más estandrójanos, la incapacidad también para menstruar, que ya lo había puesto acá, y va a haber un agrandamiento del clítoris, ¿no? Como un cedrome afroditismo. Entonces, no corresponde al hiperplasia supernal congénita, déficit de 11 hidroxilasa, sí, déficit de 21 también, va a haber precocidad sexual, sí, hay viralización de los genitales externos, sí, ¿no? Hay aumento del clítoris. Incremento de la deshidrogenasa de 3-beta-hidroxilasa, no, es de la 3-beta-ol-deshidrogenasa, ¿no? Ya. ¿A qué síndrome corresponde el cuadro amenorrea, anosmia, hipogonodismo, atajas de veloz y sordera, ¿no? Vamos a describir todos. El síndrome de Kalman va con amenorrea primaria, ¿no? Anosmia y hipogonodismo hipogonotrófico, ¿no? El síndrome de Barnett-Bielt es una enfermedad hereditaria multisistémica que se caracteriza generalmente por polidactilia, ¿ya? Hay retardo mental, obesidad y hay su desarrollo de los, este, órganos reproductores. También hay amenorrea sordera y retinopatía pigmentaria, retinosis pigmentaria, perdón. El síndrome de Macomb-Albrick es una enfermedad rara de origen genético que va a afectar los huesos y la piel, ¿no? Y va a producir cambios hormonales y puede adelantar la pubertad. Prader-Willi, que es más conocido, ¿no? Es una enfermedad genética producida por la ausencia de la expresión del halo localizado en el brazo largo del cromosoma 15 de origen paterno, ¿no? El diagnóstico es por sospecha de síntomas, ¿no? Como hipotonía, la estatura corta, hiperfagia, obesidad, comportamiento específicamente tipo obsesivo compulsivo, ¿no? Tamaño pequeño de las manos y de los pies y hay hipogonodismo y retraso mental leve. El síndrome de Sawyer, que es la digenesia gonadal pura, ¿no? Hay un cariotipo de 46XI, fenotipo normal, ausencia completa de tejido gonadal funcionante, que está representada por unas cintillas gonadales rudimentarias, ¿no? Esto es amenorrhea primaria. No arreglar, ¿no? Está compuesta por tejido fibroso y en presencia de genitales internos femeninos normales, ¿no? Entonces, con relación a la pregunta, si tenemos la triada clásica, amenorrhea, anosma y hipogonodismo, calma. ¿No? Es la triada clásica. También se puede ver con ataxia cebelosa y sordera nerviosa, ¿no? Por lo mismo, afectación. De los siguientes fármacos, ¿cuál no se puede utilizar para inducir la ovulación? Entonces, hay varios fármacos que utilizamos para la inducción de ovulación, dentro de los cuales el más frecuente es el cetrótero de clomifeno, ¿no? Que lo utilizamos, el cetrótero de clomifeno, también podemos utilizar la metformina, en el caso de que haya resistencia a la insulina, ¿no? La FSH, la hormona estimulante de la FSH, la estimulante de la LH, dependiendo del ciclo, ¿no? Por eso se hace un estudio de la paciente para ver qué es lo que necesita. Se puede utilizar la gonotrofina crónica humana, ¿no? Este, la HMG, ¿no? También se puede utilizar, que es la gonotrofina menopáusica humana, concomitante con el cetrótero de clomifeno, ¿no? Agonitas de la dopamina, también. Este, la hormona liberadora de GNRH, ¿no? Análogos. Por ejemplo, esto se usa en pacientes que tienen miomas grandes y que necesitamos reducirlos para hacerle la miomectomía y que no haya tanto daño en el útero, ¿no? Igual que los agonistas, ¿no? Los agonistas, igual, la misma función, ¿no? Entonces, ¿cuál fármaco no se puede utilizar en ovulación? Bueno, bromocriptina, a veces, se puede utilizar, ¿no? Si tiene, este, alta la prolactina, nos puede ayudar para bajar la prolactina, pero más utilizamos cabregolina. El clomifeno, que es el tratamiento de elección, ¿no? FSH, como han visto, y GNRH, también podemos utilizarlo de acuerdo al ciclo y dependiendo de lo que necesite la paciente, ¿no? ¿Por qué está fallando la ovulación? Lo que sí utilizamos es danasol, ¿no? El danasol, más bien, va a producir una menopausia. Entonces, ¿para qué no lo necesitamos? Entonces, no se utiliza para enunciar la ovulación. Ya. ¿Cuál es el factor más frecuente de infertilidad femenina? Vemos en este cuadro un resumen, ¿no? El 30% es por un factor tubárico, ¿no? Seguido de factores uterinos, ¿no? Que es un 25%. El 10% puede ser por la endometriosis. Hay una disminución en la reserva ovárica en un 20%. Otras disfunciones ováricas en un 10% y por anovulación es el 5%, perdón, 25% por anovulación y 5% por factores uterinos, ¿no? Entonces, lo más frecuente y más, este, la infertilidad femenina se produce por un factor tubárico. Entonces, acá, cervical, hormonal, inmunitario, tubo perineal, ¿no? Esa es la respuesta. El factor más frecuente de infertilidad femenina es porque hay, de repente, este, hay una estenosis tubárica, ¿no? Que es más o menos el 30%. Sí, pero acá la puse como tubo perineal, que también corresponde. Es como un sinónimo, sí. ¿Cuál es el factor que evalúa el test de Simms-Huber, que es el test poscoital? Es el test poscoital, este, el Simms-Huber, que nos evalúa el moco cervical, ¿no? Nos mide el factor cervical. Se evalúa la interacción de los espermatozoides y del aparato genital femenino. Se obtiene, este, en el momento ovulatorio, tras 5 a 15 horas de tener una relación sexual, se toma una muestra del moco para ver qué características físicas tiene este y la presencia o no de espermatozoides, ¿no? Para ver si, cómo está la finlancia, este, si permite o no la movilidad de los espermatozoides. Entonces, esta prueba poscoital nos sirve para ver el factor cervical, ¿no? ¿Cuál alternativa no es utilizada para el diagnóstico de ovulación? La utilidad para el diagnóstico de ovulación. Entonces, para el diagnóstico de ovulación tenemos varios, ¿no? Podemos venir la temperatura basal, ¿no? Que algunos dicen que aumenta de 0.5 a 0.7 días antes de la ovulación periovulatorio. La observación del moco cervical para ver cómo está la finlancia. Se hace mucho más, este, espeso cuando va a haber ovulación. El seguimiento folicular por ecografía, ¿no? Nos sirve para ver si hay un crecimiento adecuado y si hay un folículo predominante, ¿no? Para ver si va a ovular o no. El dosaje de progesterona plasmática, que se debe hacer en el día 20, este, 21 del ciclo, ¿no? También nos va a decir si va a haber una evolución o no. Y la biopsia endometrio, también que lo tenemos que hacer más o menos en esos días, 20, 21, para ver si ha tenido ovulación o no, ¿no? Eso nos va a servir. Entonces, biopsia endometrio, si lo hacemos, ¿no? Dosaje de progesterona acérica, también. El monitoreo folicular por ecografía y la temperatura corporal nos va a ser de utilidad. El dosaje de FSH no lo vemos como para diagnóstico de ovulación, ¿no? ¿Cuál de los siguientes procedimientos es menos usado en el estudio básico de la pareja infértil? Para el diagnóstico de la pareja infértil, tenemos varios, ¿no? Y depende del ciclo, el día en que tenemos que hacerlo. Concomitante, tenemos que hacer también estudio de la pareja, ¿no? Espermatograma. Eso puede ser entre los primeros días, ¿no? Es del ciclo, ¿no? Que va a tener, bueno, relaciones con la pareja y no va a tener riesgo, ¿no? Se le hace el espermatograma. En la parte del laboratorio, se le dosa estradiol, FSH y LH. Se dice que lo máximo es el tercer día de la menstruación, ¿no? Es ahí donde va a tener los picos más altos. Y nos va a decir una, si hay una insuficiencia nobárica, ¿no? La histerosalpingografía y la histerosonografía, de preferencia, lo tenemos que realizar entre el octavo y décimo día, posregla, ¿no? ¿Por qué? Para disminuir las infecciones, ¿no? Este, y porque ya no va a tener sangrado. La determinación de LH en orina se hace del día 12 al día 14, ¿no? Acá en laboratorio también nos marca el día 20-21, que es la toma de progesterona, ¿ya? La ecografía seriada, para ver si hay crecimiento o no de folículos en la periobulatoria, ¿no? O la zonografía 12 en el día 14, supuestamente que es la ovulación, y posovulación, para ver si ya se rompió el folículo, ¿no? El test de poscoital, ¿no? Que ya hemos visto que se realiza entre el día 12 y el día 14, ¿no? El poscoital. La biopsia de endometrio, generalmente se hace, como ya dije, a partir del día 21, para ver si hay aumento de la progesterona, ¿no? Tenemos que encontrar ahí. La paroscopía, también podemos hacer, ¿no? En el caso de que todos los exámenes que hemos encontrado, todo está normal, como diagnóstico y como tratamiento, ¿no? La paroscopía más cromotubación, para ver si hay permeabilidad de las trompas, y esto se hace después de la ovulación. Y histeroscopía también, en el caso de que tenga un mioma, se hace después de la menstruación, ¿no? Más o menos en el quinto día. Entonces, analítica corporal, sí se hace, ¿no? Exámenes de laboratorio. Biopsia de endometrio, también se hace. Espermatograma y histerosalpimografía en el estudio de pareja fértil. Cariotipo, no, ¿no? No se ha visto como un estudio, como que está dentro del protocolo, ¿no? Pero sí se le puede hacer en el caso de que sea, por ejemplo, una ovulación, ¿no? Que quiere donar ya en in vitro, ¿no? Se le hace cariotipo a la persona que está donando óvulos o esperma, ¿no? Pero eso no está dentro de la pareja y es externo. ¿En cuál entidad no se utiliza como tratamiento análogo de GNRH? Los análogos de GNRH, ¿qué nos van a producir? Una menopausia, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué tratamiento los vamos a… ¿Dónde está indicado? En el tratamiento de endometriosis, ¿no? Nos va a disminuir los estrógenos y, por ende, la endometriosis. En el tratamiento de la pubertad central precoz, idiopática, neurogénica, en niñas de 8 o 9 años, no menos, ¿no? Tratamiento periooperatorio en anemia, ¿no? Por ejemplo, en pacientes que tienen mioma uterino y queremos operar, le damos los análogos de GNRH, pero que disminuye el sangrado, disminuye el mioma y la operamos, ¿no? Tratamiento de síntomas inespecíficos asociados al síndrome premenstrual, porque está unado de la endometriosis, ¿no? Tratamiento de cáncer de mama, también. Está indicado en los análogos de GNRH, por lo que disminuye los índices de estrógeno, y en tratamiento de avario poliquístico, ¿no? Esas son más o menos las indicaciones más frecuentes. Entonces, ¿en qué entidad no se debe utilizar? Endometriosis sí, mioma sí, avario poliquístico sí, pubertad precoz. ¿Cómo le vamos a dar análogos de GNRH si ya está en menopausia, ¿no? No tiene sentido si le vamos a causar una menopausia a una menopáusica. Entonces, no, esa es la respuesta. Sí, en la parte de disminuir los miomas. Claro, para disminuir el tamaño de la lesión al útero, y si el mioma es muy grande, ¿no? Lo utilizamos para disminuir el tamaño, ¿no? Este, y después le hacemos la miomectomía, ¿no? Solamente en esos casos, ¿no? Porque para qué nos va, lo vamos a utilizar si le vamos a producir una menopausia y queremos que esté fértil. Solamente por eso. Entonces, ¿cuál es la técnica para evaluar el factor tubo ovárico, ¿no? Ya lo habíamos comentado, ¿no? El factor tubo ovárico, ¿qué vamos a encontrar? De repente hay una liadura de trompas, infecciones cervicovaginales, hidrosalpins, ¿no? De repente por ahí hay una adherencia pélvica, ¿no? Entonces, el gol estándar para el tratamiento, para ver si hay o no factor tubárico, es hacer una laparoscopía más cromotubación. Si hacemos laparoscopía sola, no nos va a servir, ¿no? Queremos ver si hay permeabilidad de las trompas. Y es por eso que inyectamos azul de metileno para ver si hay permeabilidad o no de las trompas, ¿no? Me dicen, ¿y por qué no la esterosalpingografía? ¿No? Porque el gol estándar, porque en la laparoscopía vamos a hacer tratamiento, ¿no? Es por eso que se utiliza. De la esterosalpingografía. Entonces, se dice, ¿cuál es la mejor técnica, la mejor? Para evaluar el factor tubo ovárico, ecografía tridimensional no nos va a ayudar. Histerosalpingografía nos puede ayudar, pero no es la mejor, ¿no? Histeroscopía, tampoco, porque solamente podemos ver cómo está el endometrio, ¿no? Si hay cinequias. La esterosalpingografía y lo mismo, ¿no? Entonces, la mejor técnica para evaluar el factor tubo ovárico es la laparoscopía más crubutumación porque hacemos tratamiento. Ya, en pacientes usuarios de DIU asintomática con ecografía que reporta gestación intraútero de 10 semanas y se ve la cola visible, ¿no? Al examen de especulo, la conducta a seguir es, siempre que hay un embarazo con DIU, hay un riesgo de quedar embarazado, sí, si hay riesgo, ¿no? La policía de que exista, ya que existe el DIU no tiene, más o más, el DIU no es un método 100% seguro, así que sí puede haber embarazo, ¿no? Si esta queda embarazada, lo que tenemos que hacer es retirarlo, ¿no? Inmediatamente, si se ve. Este, también se debe comprobar de que no exista un embarazo ectópico, especialmente si el DIU es de progesterona, ¿no? ¿Por qué? Porque adelgaza el endometrio y generalmente no tiene dónde implantarse el embrión, entonces si sale beta positivo hay que buscar ectópico, ¿no? En caso de que no se extrae el DIU, las posibilidades de que hay un aborto son altas, pues no, más o menos el 50%. A veces no se puede, ¿no? Y es, si los hilos no están visibles, es más difícil de sacar y podemos causar más daño, ¿no? Entonces, si los hilos están visibles, se tiene que sacar, tiene que removerse. Entonces, ahí dice, ¿control del embarazo más antibiótico? No. El control del embarazo más progestágenos no tiene amenaza. El retiro del DIU más antibiótico, ¿por qué le vamos a dar antibiótico si no está infectado? El retiro del DIU más progestágenos, no. Hay que retirar el DIU y lo observamos, ¿no? Si presenta sangrado, si presenta una infección, recién se le da tratamiento. Indicar la secuencia correcta para la inserción del DIU, ¿no? Entonces, nosotros utilizamos para la inserción del DIU guantes, nuestro estepéculo, la tijera para cortar los hilos, el tirabala, ¿no? El esterómetro y tus pinzas para hacer higiene. Entonces, ¿cómo son? Lo que tiene que hacer primero, le vamos a tener que explicar a la paciente lo que le vamos a hacer. Siempre tienes que explicarle, ¿no? Luego, vamos a hacer un examen bimanual, ¿no? Tenemos que examinar para ver qué tamaño está el útero, ¿no? Y ver si no hay ahí una dificultad. De repente hay una tumoración, hay un pólipo, un mioma esterbical y no vamos a poder poner el espéculo, ¿no? Luego se coloca el espéculo vaginal. Hacemos la sepsia-antisepsia del cerviz, ¿no? Vamos a hacer la fijación del cerviz con pinza tirabala, ¿no? Una vez hacemos la histerometría, luego insertamos sin DIU y recortamos los hilos, ¿no? Entonces sería 1, 3, 2, 4, 6, 5, 7, 8. La alternativa D, ¿no? A veces se olvida que tiene que explicarle a la paciente y que hacerle la examen bimanual, ¿no? Eso de ahí les falla. ¿Cuál es el tipo de endometrio que se encuentra en una biopsia en una mujer con anovulación? ¿No? Primero tenemos que saber qué tipo de endometrio vamos a encontrar en una biopsia, ¿no? Pueden haber alteraciones en la fase proliferativa, ¿no? Por ejemplo, un endometrio atrófico lo vamos a encontrar en una mujer postmenopáusica, ¿no? Por déficit de estimulación estrogénica. Un endometrio hiperplásico o difuso extenso es cuando hay estimulación estrogénica, ¿no? En pacientes con terapia de reemplazo hormonal o que tienen alguna tumoración que les produce la hiperplasia. Por alteraciones en la fase secretoria, ausencia de secreción, ¿no? Ciclo anovulatorio vamos a encontrar un endometrio proliferativo o hiperplásico, ¿no? No va a haber su pico de leche, no va a caer, no se va... No va a caer el estudio y va a seguir creciendo el endometrio. O sea, va a ser proliferativo y hiperplásico. El endometrio mixto va a haber partes proliferativas y partes secretorias, ¿no? Y áreas que no corresponden a la progesterona, ¿no? Endometrio secretor, desfasado, sincrónico, lo vamos a ver generalmente en un ciclo normal, ¿no? En un ciclo bifásico, ovulatorio, con ovulación tardía, ¿no? Generalmente es un ciclo normal. Endometrio secretor, desfasado, asincrónico, ¿no? Hay diferencia correspondiente a más de dos días entre distintas zonas del endometrio, ¿no? Y esto puede verse de insuficiencia del cuerpo lúteo, ¿no? O diferentes respuestas en el área del endometrio. El endometrio secretor con escamación irregular o prolongada, que es la menorragia, se produce por un retraso en la inovulación del cuerpo lúteo. No hay un quiste luteinéico, ¿no? O, por ejemplo, gliomiomas, pólipos, etcétera, ¿no? Y el endometrio disociado, ¿no? Se produce en la administración prolongada de ticoceptivos orales, combinados, ¿no? Entonces eso lo tienen que tener presente. Entonces, ¿qué encontramos, qué tipo de endometrio encontramos en una mujer con anovulación? Vamos a encontrar un endometrio poliferativo y preplásico, ¿no? Si hubiera hiperplásico, también sería la respuesta. Y creo que es la última. Ya, mujer de 30 años que tiene un solo hijo, ¿no? Parto a término, un solo hijo vivo, acude a planificación familiar solicitando un método seguro, ¿no? Niega antecedentes de importancia, presenta hipermenorreo más dismenorrea. Al examen pélvico se evidencia una leve movilización del útero, dolor, ¿no? Entonces acá nos puede dar un signo de una enfermedad pélvica. El resto del examen es normal. ¿Qué métodos anticonceptivos indicaríamos? Hay varios métodos anticonceptivos, ¿no? Muchos. Dentro de los cuales están los métodos de barrera, como ya conocen. El diafragma, el condón, los espremicidas. Están los métodos hormonales, ¿no? Este, dentro de los cuales están la píldora, los inyectables, los implantes. ¿Cómo se llama? En el Perú, lo único que tenemos que ha llegado es el Norplan, ¿no? Este, ahora tenemos el, antes de ser el Norplan, ahora tenemos el implante, ¿no? El parche, el único que tenemos en Perú es el hebra. Es el único. Después, después de los métodos naturales, bueno, el método del moco cervical, de la temperatura gasal, el coito interruptus. Pero eso de acá no tiene muy buena, este, a veces puede salir gestando si no tienes una buena, un buen ritmo. ¿No? Los dispositivos intrauterinos, ¿no? Generalmente ya estamos muy desfasando ya lo que son de cobre y utilizamos más lo que son de métodos hormonales, ¿no? La Novaté, la última que ha salido que es la Mirena, ¿no? Que es mejor. Disminuye también la síndesis de infecciones pélvicas, ¿no? Que está unado a los dispositivos intrauterinos, ¿no? Y ya los métodos definitivos, que tenemos dos opciones, que es la ligadura de trompas en la mujer y la vasectomía en el hombre. ¿No? Entonces, si tenemos una mujer en edad fértil, de 30 años, con un solo hijo, ¿no? Que presenta una hipermenorrea y una dismenorrea, ¿no? Bloqueo tubárico no le vamos a hacer, tiene un solo hijo, de repente quiere más. El condón no le va a mejorar la hipermenorrea ni la dismenorrea. El DIU no se le puede colocar, si se evidencia dolor pélvico, probablemente tenga una EPI, ¿no? Los espermicidas igual, ¿no? No le van a mejorar la hipermenorrea ni la dismenorrea. ¿Qué método se le indicaría? Píldora, ¿no? Que es lo mejor. Le va a mejorar todo lo que es la hipermenorrea, la dismenorrea. Y va a disminuir la incidencia de infecciones pélvicas, ¿no? Entonces, esa sería su mejor opción, los anticonceptivos orales, ¿no? Ya habría que hacerle más estudio para ver si va a utilizar combinados, ¿no? Ya hay un montón. Bueno, chicos, espero que les haya servido.